¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...como los chilenitos, empolvados, los príncipes y además pasteles que salen como más de lo común, como esta pie de brownie. Lo entretenido que es un lugar nuevo, novedoso, que rescata todo el tema dulce, la pastelería dulce chilena que estaba un poco olvidada. ¡Trobemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un documental dedicado a un extraordinario compositor de nombre Rodríguez. La historia es sobre un compositor cantante de origen mexicano radicado en Detroit. Grabó dos discos que no pasó nada con ellos en Estados Unidos. Dos discos como de los años 60-70, ahora no recuerdo bien, porque me quedé con la esencia. Suceso y un enorme tipo que en la época de la parte y con sus canciones, a través de sus canciones, fue capaz de conseguir que mucha gente, tanto negros como blancos, se fundieran en un mensaje que era el suyo, el de la libertad. Así que si pueden, vean ese documental. A los que son amantes de la música y a aquellos que son amantes de la libertad, de la igualdad de oportunidades. El título en inglés es Searching for a Sugar Man, o sea, buscando al hombre de azúcar. Les gustará, seguro.